Y me dijo que ya tenía el Twitch creado, básicamente para que le donara Wow, o sea Bueno, aún así no puede recibir donaciones, o sea que ni aunque Ni aunque lo hubiera dicho de verdad, no hubiese podido hacerlo Porque no puede recibir todavía, creo Claro que tiene que tener el partner, o sea el afiliado mínimo No hubiese podido hacerlo antes Y todo partió de eso porque Lucifer se le ocurrió decirle que Se le ocurrió decirle que yo le iba a donar Ah, que por cierto, yo no le voy a decir Lucifer, le voy a decir Lucifer Me nació A ver, es bueno Arras No Gracias por ver el video. Está por aquí. Ah, bueno, claro, se está ganando avergasos con los bots. Yo no creo más. Aquí creo más. Ah, bueno. Bueno, no me ha visto, no me ha visto. En cuanto se esté acercando un poquito más de lo que es que no lo voy a matar. ¿Para qué? Demasiado tarde, loco. Es que claro. Lo que no ves que... Bueno, la mande lejos. Lo que sí sé es que la mande lejos. Oh, vayan, se empezamos, chavos. Todos sabemos cómo va a acabar esto. Y no, no es contigo triunfando sobre él. No, no es contigo. No, no es contigo. No, no es contigo. Neat back up. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que pueda disparar así? No. Lo que no ves que pueda disparar así. Claro, pero pero bueno, no es contigo. También la 어디. ¿Que puedesecirar. Si, pues, ya sabes хочешь quieresضhar como si quieres. No, no, no. Ahora yo sí que sí. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cómo acaso podemos hacer algo esta vez? Y quedamos algo más que no sea 16, claro. Aunque creo que poquito a poco vamos mejorando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Que te den Xtreet Que te den Si, no pasa nada Ríete, ríete Ríete, ríete El que ríe último, ríe mejor Yo no sé todo, pero yo no me he reído Joder, puta, de verdad Un día de esto Me vas a mandar uno de esos y yo voy a estar Tranquilamente jugando Y yo ya estoy viejito Yo ya tengo mis años Dispara de nuevo, por favor Usé un disparo, pero no sé dónde Bye Tal cual Más de 100 metros 103 metros, de hecho Vale Estoy dentro de la zona No creo que venga nadie Aunque Aunque, aunque Vale, esta me sirve De hecho La única que me sirvió Fue la de correr Por el resto de tiempo Así no me canso Y recogimos todas las varitas Y ya Madre loco Pero ahora que pasa No viene nadie Ya no sé qué hay Ya infundido el miedo Ya infundí el miedo Ya se cagaron No viene nadie Ay no sé qué hay Un bugazo seguramente Vale, dentro no va nadie Creo que no No conoce nadie ¿No conoce nadie o qué? Yo voy caminando Pero para Para adelantar terreno Porque si no Me quedo muy resagado Vale Cosa buena Ya quedamos Cercanos al top 10 Por lo menos Es lo más que nos hemos acercado En 10 Cosa mala Cosa mala Cosa mala Que no me gusta Que no haya nadie Yo quiero Yo quiero carne Para el cañón Pero no veo a nadie Vale Tranquilo Porque debería Pararse ahí La Debería pararse ahí La zona Bueno Acá abajo no vendrá Vale Vale Yo me voy a quedar acá O sea Y no No me pueden llamar campero Porque cuando yo llame campero Para hacer esto Me dijeron Son estrategias Así que No No soy campero Son estrategias Vale Hay dos medallones cercanos Yo también tengo el medallón ¿No? Sí Tengo el medallón Se van a 200 metros 240 metros Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal No me ha visto No me ha visto No ahora no Vale Vale Yo ya sé dónde está El problema es que él también Me puede estar viendo Ahora O sea Perfetto Perfetto Lo tengo que ver Perfetto Bueno, pero quedamos top 10 Es lo que me consola Quedamos top 10 Me consola más o menos Quedamos top 10 Pero tampoco Tampoco tanto Pero al otro loco Le pegué un headshot A 250 metros Bueno, 240 Música